El Consejo General de Enfermería y el interlocutor policial sanitario formarán a las más de 325.000 enfermeras y enfermeros de España para prevenir las agresiones en hospitales, centros de salud y domicilios. Así se ha puesto de manifiesto en una reunión en la que se ha reforzado la alianza entre ambos organismos. Nosotros lo que hacemos es dar herramientas, pautas de prevención antes de que se produzca la agresión, durante la agresión y después de la agresión, que es lo que se puede hacer. Será una formación gratuita que vamos a poner a disposición de las 325.000 enfermeras españolas. Las denuncias in situ son otra de las grandes novedades de este equipo policial, que se trasladará hasta los centros para tomar nota de las denuncias y evitar que los sanitarios tengan que acudir a la comisaría. No habrá que desplazarse a la comisaría para realizar la denuncia y por lo tanto eso va a facilitar muchísimo que las enfermeras y enfermeros que sufren una agresión, sea física o sea verbal, puedan denunciarlo. Tú nos va a ayudar enormemente porque además se va a realizar la denuncia y automáticamente va a salir la convocatoria de juicio en la semana siguiente. ¿Con eso qué pretendemos? Que se denuncie. Sabemos que hay muchas denuncias que no se presentan por la incomodidad, por el trastorno, porque trastorna el servicio que se presta, porque hay que ir a la comisaría. El perfil del agresor se mantiene bastante estable respecto al año anterior. Es un varón entre 35 y 55 años y el perfil de la víctima es mujer. Todavía queda mucho camino por recorrer para acabar con una de las mayores lacras del Sistema Nacional de Salud. Trabajar conjuntamente ayudará en este cometido. Lo más importante, denunciar. Porque si hay una agresión y no se denuncia, primero para nosotros no existe esa agresión y, segundo y lo más importante, que el agresor puede reincidir.